Apareció Manuel Camacho Solís. Hombre. Parece que estuvo muy delicado, ¿eh? Está. El reconocimiento de la bancada del PRD en el Senado logró sentar en la misma mesa a quien ha estado enfrentado en los últimos años a las cosas anteriores. Alejandro Encinas, Mario Delgado, Carlos Navarrete, Marcelo Ebrard, el coordinador de la bancada, Miguel Barbosa, le pregunta si quiere decir algo y solo movió la cabeza diciendo que no. Como si fuera un convidado de piedra, ¿no? Estuvo muy enfermo. Pues parece... Después de la muerte de su hermano, el médico, empezó a estar enfermo, Manuel. Muy, muy, muy enfermo. Y de hecho, estuvo tan grave que pensaron que no iba a salir adelante, pero finalmente sí superó el problema. Pero todavía no está al 100%. Claro que no. En cuatro meses ha sido sometido a dos cirugías por un tumor cerebral y apenas puede decir algunas palabras sueltas. Así es. Y lo están... Bueno, esa fue mi percepción. Utilizando como a ver de qué lado te vas. Lo elogió mucho Dolores Padierna, lo elogió... Pero cada uno desde la izquierda renovada, o no sé cómo es el grupo de la Padierna. Y este... También Navarrete, la unión de las izquierdas. Oye, no... No merece eso, Manuel, que no es... Ninguno de mis... Que no lo utilicen. ¿O a qué te refieres? Sí. No merece que se lo estén peleando y en público, Héctor. Pues es que el PRD Adela está desbaratándose, deshaciéndose, despintándose y llega el momento... Igual que el PAN, ¿no? Mientras que el PRI, a base de disciplina, mantiene un paso de vencedores, los otros andan a la greña. Hasta vergüenza da que sean políticos y no piensen que ellos mismos están dándose puñaladas. En su momento, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas renunció, el presidente del PRD... No, no nos afecta. No, la gente se va, no hay problema. Y andan buscando figuras, ¿verdad? Andan buscando imagen, gente de peso político, dentro de los orígenes del PRD como fundadores. Tienen su valor moral muy importante, Acamachas Solís lo tiene dentro del PRD. Son los fundadores. Fundadores. Exactamente. Pero cuando el ingeniero renuncia, con toda la ética y la dignidad del mundo, que dice, no me gusta cómo están cocinando las cosas, es el presidente del partido, dice, no, no importa. Adiós, que le vaya muy bien, no hay problema. Gracias por los servicios prestados. No importa. Claro que importa. La imagen moral que representa cualquiera de los fundadores, incluyendo al ínclito Porfirio Muñoz Ledo, es importante para la tribu que se lo lleve. Es una medallita. Ya no hay. Y Camacho es como de segunda generación, porque él tenía su propio partido, él se llamaba Centro Democrático, la imitación de un partido del mismo nombre en España. Y estaba con él, Ebrard, había varios, participaron en una campaña en los 90, pero perdieron el registro. Es entonces cuando todos ellos se incorporan al PRD, a finales de los 90. Qué pena. Qué pena porque este tipo de tumores y de cirugías en muy pocas ocasiones tienen buen pronóstico y una recuperación 50, 60 por ciento. La edad a veces no ayuda mucho en este tipo de procesos. Pero desde luego, contando con que la medicina ha avanzado y que se tengan los recursos para una excelente atención, pude recuperarse en parte. Se hizo famoso por aquel capricho pataleta cuando el presidente entonces tuvo que decir, no se hagan bolas. Y candidato a ser testo cedillo. Un corajote. Un corajote. Porque no fue elegido cuando él creía que la llevaba de gana. Pero él no se hagan bolas es cuando corría el rumor de que iban a retirar a Colosio. Ajá. ¿Ah, sí? Entonces, él dice, no se hagan bolas. El candidato sigue siendo y va a ser Colosio. Sí, pero había varios rumores muy políticos, muy importantes. ¿Cómo se llamaban aquellos hermanos que uno era gobernador de Querétaro? Y que uno era del PAN y el otro del PRI. No, no, no. Sí. Sí, a ver, acuérdamelo. Sí. El que queda en Querétaro como gobernador no era PRI. Ah, González Arana. Sí. En prueba. Todo eso ocurrió en un episodio medio indefinido, en donde renunció un procurador general de la República. O hizo el intento y la bolsa resintió daños. Ah, ¿Carpizo? Sí. Cuando renuncia a Carpizo y que se tambalea todo. ¿González Arana? ¿Los hermanitos? Algo de Arana, pero no. Sí, sí. No, González. Pero se perdieron. Y fíjate que yo no se hagan bolas, lo ubico con Cedillo cuando Camacho salís, pero igual estoy equivocada. Es lo más probable. Pero así lo ubicaba y ya con Cedillo. No, el berrinche lo hace Camacho cuando es elegido Colosio, porque al parecer los estuvo mareando. Ok. Mareando. Tocoreando, como dicen en el pueblo. Se fue Camacho a arreglar lo del subcomandante Marcos y no quería que le pagaran porque lo comprometían. Y entonces dijo, yo intercedo para que esto se tranquilice, pero sin ningún cobro, ningún pago, porque quería ser tomado en cuenta con la designación. Él se sentía ya casi seguro. No, cuando es eso, ya estaba apuntado Colosio. Por eso hace su berrinche. Se hagan bolas. Sí. Pues quién sabe. Tendríamos que remitirnos a varios años atrás. Pero total, él fue el que hizo el escándalo como protesta. Juan Maxice Naimes, de 37 años, de Toluca. Los hermanos se llaman Fernando y José Ortiz Arana. Y quien era procurador general de la República que renunció con el asesinato de Colosio fue Diego Valadez Ríos. Pero entonces no fue cuando la caída de la bolsa. Porque con Diego no se movió mucho. Que digamos, yo recuerdo que fue con Carpizo, pero... Es que Carpizo era secretario de Gobernación. De Gobernación. Y amenaza con renunciar. Y ahí sí se producía. ¿Verdad? Pero sí fue Carpizo el que producía la... Eso, señor. Sí.